Lilian, hoy, bueno, quería salir un poquito de este tema, un segundito nomás, yo incluso había estado hablando con Lilian antes, sobre... Había habido un malentendido con El Churero, una publicación que había hecho El Churero hace un año, creo que ahí se originó un discolacionado y aparentemente uno de los discolacionados llegó a Chen Aventur. ¿Chen Aventur? Claro, claro, bueno, quería que hablemos un poquito de eso y Lilian, ¿cómo...? Te explico, yo le llamo a mi abogado y le pregunto por qué, por qué envió eso, ¿no? Por qué le había dicho que envía al señor, a ese señor dueño de la página, que escribía también a Lilian, y para hacer eso. Ah, se refiere a Freddy. ¿Pero el interconeado, verdad? Freddy Verón, sí. Sí, Freddy. Entonces yo quisiera aclarar, pero mal que somos entendidos, por el propietario del canal, yo nunca tuve ningún problema, nunca nada. De hecho, trabajaste un tiempito aquí en Canal 7. Es más, trabajé. Trabajé. Claro, hay que entender, porque esto ya había habido... Sí, como para aclarar, ¿verdad? Lo habíamos... Claro, que la página del churero, digamos, el responsable es el churero, digamos. Sí. Después que lo vino, haya comprado... Lo habrían dicho también en otro programa. Claro. A mi abogado le habían dicho, creo que la página era también del propietario del canal. Entonces yo creo que ahí fue donde él... Claro. Se tomó la confusión. Se tomó la confusión. Entonces por eso envío este relacionado. Lilian, como para dejarte descansar, como para que estés bien, bueno, decinos, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo estás de ánimo y cómo estás de salud? Muy bien, ahora yo creo que el calor fue lo que me pasó ahora, tengo la presión baja. El calor, estoy súper bien. Es más, el fin de semana estuve por la encarnación, trabajamos. El fin de semana voy de vuelta. No sé, les pido muy disculpas a usted por no poder llegar al canal. Mañana si... Está malo su abogado. Si quieren, yo puedo ir, sin problema. Bueno, ojalá, Lilian, que cuando te sientas bien te tengamos por acá, si querés venir también con tu abogado, contarnos un poquito de más. Sí, mañana puedo ir con él. Genial. Bárbaro. Genial, genial. Lilian, entonces que te recuperes realmente, en serio, te deseamos lo mejor, sos amiga nuestra, te queremos mucho y esperamos que te sientas bien pronto. Hay fuerza, Lilian. Les agradezco mucho, Floki, sabés que te adoro a todos ahí, los quiero muchísimo. Y también quiero agradecer que siempre me está dando una mano. No, por favor, te esperamos, te esperamos acá cuando te respongas mañana pasado, vení con tu abogado.